¡Muy buenas chicos! Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy MatriSilver y estamos con una nueva filtración que se acaba de dar hace unas horas y de hecho se acaba de dar a conocer una nueva ruleta que nos vendría al juego como saben pues yo les he dicho varias veces que a veces no nos conviene comprar en la ruleta ya que a veces no todos tenemos la suerte de ganar al instante y pues lo único que hacen es quitarnos nuestro dinero y pues primero empiezan a darnos los objetos más económicos por así decirlo y al último ya casi cuando compramos todo pues nos terminan dando la skin o el arma legendaria que está pero como les digo ya depende de cada uno de ustedes si realmente quieren gastar en esta ruleta pues casi van a terminar comprando todo o pues si llegaran a tener suerte pues a veces a la segunda o el tercer intento ya es como logran obtener la skin o el arma legendaria entonces una desventaja es que cada vez que compramos el precio se duplica por ejemplo si vale 60 se duplica 120 de 120 a 240 va aumentando cada vez que la usamos entonces ya depende de cada quien como les digo si ustedes quieren gastar en esta ruleta pues adelante eso dinero de ustedes pero bueno a lo que venimos voy a mostrarles a continuación la ruleta que se acaba de filtrar y pues vendría siendo la ruleta que próximamente se nos va a venir no sé cuándo pero lo que si es que muy muy pronto muy pronto porque cuando hay una filtración de algo pues no tarda en venir por ejemplo ahorita de la ruleta pues yo creo que dentro de unos cuantos días ya la tenemos como por ejemplo de la paro dream crystal pues cuando la subí la filtración ese mismo día llegó entonces como les digo a veces las filtraciones llegan rápido y pues lo que es en el caso de la ruleta yo creo que rápido va a llegar y bueno chicos aquí tenemos la ruleta y podemos ver esta nueva skin que van a implementar aquí en el juego junto con otra arma que viene siendo de la serie dream crystal tal vez muchos se pregunten no pero cuál es esa arma yo no la había visto bueno como les digo tiene una skin diferente esta arma se llama man o war que creo que si ya está incluida en el juego pero pues si en caso que no tal vez en un futuro la incluyen como les digo no estoy al tanto de las armas que van a incluir o de las armas que ya están en el juego pero bueno si es que ya está pues es una nueva skin que va a tener esta arma y si en caso que no pues es una nueva arma que van a añadir al juego pero bueno chicos hasta el momento pues es una filtración que les quise dar a conocer sobre esta ruleta que muy muy pronto vamos a tener en Call of Duty Mobile bueno chicos si son nuevos en el canal los invito a que pasen y se suscriban para no perderse de todas las filtraciones que estarán saliendo últimamente soy Mattry Silver y nos vemos hasta la próxima y y ¡Gracias!